Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Jender Valencia, hoy día vamos a hacer entrenamiento de Jank Lombado Nada menos que sus ejercicios son demasiado difíciles y las aberturas de piernas, así que vamos a hacer ese intento Así que no sé hasta dónde voy a llegar, pero lo voy a hacer Este, ya gente, ya saben que me pueden buscar en mi canal de Youtube como Jender Valencia Y en Instagram como Jender Valencia, en el Facebook como Jender Valencia Y suscríbanse a mi canal Lo primero que vamos a hacer es meditar y hacer calentamiento, vamos a hacerlo lo siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer a los Jean-Claude Van Damme donde que se abre de piernas de un silla a otra silla en ese caso acá tengo dos sillas de madera a ver vamos a intentarlo y si me sale sería genial sería bestial estaría alegre ok vamos a intentarlo Vamos a empezar a hacer el baile de Jean-Claude Van Damme a ver qué tal me va en este baile a ver vamos a ir ah ha 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 Bueno gente, así terminamos Los ejercicios, lo que hace Jean-Claude Van Damme Así que gente, nada menos que puedan suscribirse A mi canal como Yender Valencia Así que también pueden buscarme En mi Instagram como Yender Valencia En mi Facebook como Yender Valencia Así que comenten, compartan el video Y señores, nos vemos Hasta el próximo video